Gracias por ver el video 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 Como vemos acá, Dora Cargiano declaraba a favor del abusador y en contra de su propia hija Como le dije a Mario, mi mamá de Alexis, Hugo, estuvo al lado del papá de Telba y no del mío O sea, ella, digamos, declaró en contra de mí Declaró en contra de mí En el mismo juicio se supo que Dora Cargiano Habría arremetido contra las maestras por hacer la denuncia Y refiriéndose a su hijita dijo Por culpa de esta mocosa voy a perder el estatus que tengo con José Luis El magistrado de la causa, el juez Ramos Mejía dijo que consideraba que era imposible que la madre no percibirá algo de lo que sucedía en un periodo tan prolongado de ejercitación de actos corruptivos Ya que los hechos ocurrían mientras Dora Cargiano estaba en la vivienda, en ocasiones acostada y en otras estudiando con auriculares en sus oídos mientras José Luis Fardín sometía a su hija Por su parte el juez federal Carlos Rozansky, este juez se refirió a Cargiano a que nunca ha percibido una actitud tan perversa como la de esta mujer Que en el juicio respondió con agresiones a la preocupación de la docente que comunicó los abusos advirtiéndole que no se metiera También recordó que a partir de que la menor le comunicó a su madre que estaba siendo abusada por José Luis Fardín Esta, la amenazaba en varias ocasiones con mandarla con él, refiriéndose al abusador El magistrado concluyó asegurando que no solo se trata de una madre que entregó a su hija sino que lo hizo con un grado de sadismo difícil de comparar Mi mamá es mi primera fuente de inspiración Mi mamá es mi primera fuente de inspiración